¡Bienvenidos a Los Ocho Escalones! ¡Arranca el juego! ¡Ey, pero son un grupo chocho ustedes! ¡Saludaban, che! ¡A todos! ¡Ahí están entonces! ¡Por el viaje a Orlato bien fuerte el aplauso para Marcelo Polino! ¡Ey, Polino! ¿Cómo es el aliento para Polino? Y en el Mundial, que la escuchábamos todo el tiempo y al final como ganamos... ¡Ángela Lerena! ¿Y qué me cuentan quién está hoy en Los Ocho Escalones? ¿Quién es ella? ¡Bampita! ¡Débora Fláquez! ¡Bampita! ¡Bampita! ¡Invitada de todo! Actriz, cantante, pero de todo con tanto talento. Por favor, desde el 29 de abril se presenta en el Teatro Avenida con coplas, zarzuelas y mucho amor. En ese teatro Avenida, hoy, la actriz Graciela Páez. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, pero qué buena onda! ¡O sea, son aplaudidores! ¡Pero se conocieron hoy o son un grupo de...? ¡Oh, Dios! ¡Hoy se conocieron! ¡Pero suben al escalón 8! ¡Entonces arranca el juego! Suban, suban, suban. ¡Oh, bueno, 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 bueno! Ahí está, con los calzados de Head, de Updice. Todos ganan sus calzados. Ese es el premio general. Pero claro, hay uno que... Orlando. El avión, la estadía, el hotel. ¿Quién arranca? Los que ganan se llevan el viaje a Orlando. ¿Pero quién empieza? ¿Vamos? ¿Vimos los que empiezan más? ¡Vamos, levanta la mano! ¡Dale! Ahí está. ¡Uy, Eva, levantaste sola! No, te digo el aplauso para Eva, ¿eh? ¡Ya que aplauden! ¡Eva, bien! Eva, ¿cuántos años? ¡Once! ¡Once años, Eva! ¿Una idea tuya? ¿Anotarte o de tu mamá? ¡Mía! ¡Tuya! ¿Y vos, Verónica, viniste o preferías que venga otro con Eva o rápido? ¡Ah, no! ¿Vos? Quería venir yo, claro. ¡Ok! Nadie se animaba. ¡Ah, nadie se animaba! Nadie se animaba a levantar la mano. ¡Ah, eso! ¡Vos arrancás! ¡El aplauso para Eva de nuevo! Pero vos sos así mandada, Eva. ¡Sí! Sos arriesgada. ¿Eva? ¿Qué? Llegó el momento. Llegó el momento, Eva. La pregunta para vos. ¿Se puede consultar? Ah, bienvenida. Ah, bienvenida. Ah, podemos ayudar. Eva. El último penal pateado por Argentina en la final del Mundial 2022 fue ejecutado por Lionel Messi. Falso. Correcto. Ni consultor. ¡Bien! Por el viaje a Orlando. Santiago. ¡Uy, bueno! Después de ella venís vos. Un invernadero es un espacio cerrado en el que se mantienen las condiciones adecuadas para cultivar determinado tipo de plantas. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Eso es verdadero oído? ¿Eso es verdadero oído? ¿Te hombrió tu mamá? ¿Te hombrió de atrás? Correcto, correcto. Sofía. No, no pueden ser más aplaudidores festejadores. Inédito. Sofía, la pregunta. Sofía, con el papá Damián. El autotune es un modulador de la voz humana muy utilizado por los cantantes en la actualidad. Tanto para grabar canciones como para cantar en vivo. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Ni consultó con el papá. Muy bien. Correcto, correcto. Se puede consultar. Por ahí conviene consultar. Tiago, ¿vos en qué andás? Estoy viendo. ¿De qué cuadro sos? De River. ¿Y a qué colegio vas? Al 38. A la 38. ¿Según tu familia te portás muy bien? Sí. Bueno, más o menos. ¿Esa es tu abuela? Sí, es mi abuela. Qué bueno que viniste con tu abuela. Escuchame, Tiago. Vamos a hacer una cosa. Porque te toca a vos esto también. Es un día especial. Es por el viaje a Orlando. Qué lindo estar ahí. Los parques, el avión. Bueno, todos ganan su calzado. ¿Podés, por favor, pedir un corte y que ya volvemos con los 8 escalones kids? Bueno. Pide un corte. Ya estamos de vuelta entonces en los 8 escalones kids. Por el viaje a Orlando son ellos, las familias. Alguien se va a Disney. Alguien viaja en avión. Alguien gana. Este 8 escalones kids ya volvemos. Entra y compra en solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas Head Indoor. Llévatelas en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar Entra y compra en solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas Head Nice Ohio. Llévatelas en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! En los 8 escalones kids entonces, Thiago. Había pedido el corte comercial y todas las publicidades, Thiago. Que pasaron las promociones de los programas en el 13, Thiago. Esperaste, esperaste. Y te llega ahora la pregunta. ¿Voy? Vale. Escucha. Thiago. En la saga de films Harry Potter, ¿Draco Malfoy es aquel personaje que no debe ser nombrado? ¿Verdadero o falso? Falso. El que no debe ser nombrado es... Voldemort. No, yo no lo nombro. La respuesta es correcta. ¡Correcta! ¡Catalina! Las agujas hipodérmicas se utilizan en enfermería para aplicar inyecciones en el tejido subcutáneo del paciente. ¿Verdadero o falso? Verdadero oído. Las endovenosas son las utilizadas para administrar medicamentos directamente en las venas. Correcto. Contesta bien. Contesta bien. Simón. Si el color de la llama de una hornalla es completamente naranja, indica que la combustión se está realizando de manera correcta. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Debe ser de color... Azul. Sí, correcto. Correcto. Verdadero o falso. ¡Chiara! La tecnología conocida como VAR se utilizó por primera vez en el Mundial FIFA de Rusia 2018. ¿Verdadero o falso? Me repetí de vuelta la pregunta. La tecnología conocida como VAR, B corta AR, se utilizó por primera vez en el Mundial FIFA Rusia de 2018. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. Correcto, muy bien. Bueno, Benjamín, ¿en qué andas vos? Bien, bien. ¿De qué cuadro? De Independiente. ¿Y qué colegio? Madre de Misericordia. ¿Sos bueno ahí? Eh, más o menos. Mi vida. Benjamín. ¿Los glaciares de todo el mundo son una importante reserva natural de agua salada? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Incorrecto. Falso. Falso. ¿Eva? La pregunta para vos. El mamífero rumiante denominado cebu posee un abultamiento adiposo en su lomo, vulgarmente llamado joroba. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. El Neolítico. El Neolítico, edad de piedra, verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, Guido? Sí, correcto. ¿Verdadero? Contesta bien. El papi la pregunta ahora para la abuela Gladys. Tiago puede ayudar. Gladys. Sí. General Pico y General Hacha son dos ciudades de la provincia de Córdoba. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. Falso. Yo nací en General Hacha, Guido, en La Pampa. Claudia, la pregunta para vos. Claudia. Las enfermedades clasificadas como zoonóticas son aquellas que se transmiten entre animales y seres humanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Contesta bien la pregunta ahora para Ramiro, el papá de Simón. Ramiro, sin contar el premetro, en la ciudad de Buenos Aires hay cinco líneas de subterráneo en funcionamiento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A, B, C, D, E y H. Incorrecto. Son seis. Seis. Mariana. Reisol fue el apodo con que se conoció a uno de los monarcas más importantes del Reino Unido de Gran Bretaña durante la Edad Media. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Así era apodado Luis XIV, rey de Francia, de Edad Moderna. Sí, correcto. Falso. Juan Manuel, si contestás bien, empatas. Benjamín y Juan Manuel empatan. Si no, ellos se quedan. Juan Manuel, Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para codificar aplicaciones web. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Le avisa Benjamín, esto es verdadero. Él también coincide, Juan Manuel, el papá es verdadero. Y la respuesta es correcta. Y suben Sofía y Damián, y suben Tiago y Gladys, Catalina y Claudia, y Ara y Mariana. Ahí están. Chocha, Kiara. Aplaudé fuerte. Está arriba. Cuatro subieron, cuatro quedaron. Y entonces, ahora... ¡Oy, oy, oy, oy! Hay que definir. Hay que definir. Tiago, Gladys, me tienen que decir. ¿Quién se queda abajo? ¿Alguien se tiene que quedar para que avance el juego? Es así. En todos los escalones queda alguien. Todos ganan los calzados de Head, de At Nice. Pero claro, uno solo, el premio mayor. Tiago. ¿Alguien queda? Salvo que vos decidas bajar, Tiago. No. Está dentro de las posibilidades. Nadie lo hizo. ¿Cómo? Simón. Simón. Bueno, Catalina, decime. Simón. Bueno, decime, Kiara. ¿Quién queda? Simón. Simón. Decime, Sofía. Simón. Señoras, señores, suben. Juan Manuel, Benjamín, Verónica, Eva, Irina y Santiago. Aplauden. El de las Ado, el de los Luggets. Y entonces, ¿quién va a arrancar acá? También va a quedar uno. En todos los escalones, ¿alguien queda? Bueno, dos en cada escalón. Benjamín levantó la mano. Entonces, mucha suerte. Geografía. Suerte, Benjamín. Me encanta. ¿Te gusta la geografía? ¿La que no te gusta, cuál es? Eh... Intérpretes. Ah, intérpretes. Ese escalón no, el de la música. No, no me gusta. Pero preferís llegar igual. Sí, sí, sí. Claro. Benjamín, la pregunta para vos. ¿Cuál de estos países de Europa tiene fronteras terrestres con Alemania? ¿Ucrania o Polonia? Polonia. Sí, correcto. Contesta bien. Eva es la que tiene que decir, pero puede consultar. Claro, por el viaje a Orlando, Disney, avión, estadía. Los parques. Decime, Eva, ¿cuál de estas características es propia de los terrenos llanos y extensos denominados estepas? ¿Las lluvias son muy escasas o no poseen ningún tipo de vegetación? ¿Cuál de estas características es propia de los terrenos llanos y extensos denominados estepas? ¿Las lluvias son muy escasas o no poseen ningún tipo de vegetación? ¿Las lluvias son muy escasas? ¿Ni le hablaste a tu mamá? Correcto, Eva. Correcto. Lo vi el año pasado. ¿Lo viste el año pasado? Lo sabía, muy bien. Santiago, la pregunta para vos. ¿El territorio nacional de cuál de estos países ocupa íntegramente una isla ubicada en las aguas del Océano Atlántico? ¿Costa Rica o Jamaica? ¿Costa Rica? ¿El territorio nacional de cuál de estos países ocupa íntegramente una isla ubicada en las aguas del Océano Atlántico? ¿Costa Rica o Jamaica? ¿Costa Rica? ¿Incorrecto? Jamaica, Jamaica, Jamaica. La pregunta ahora para Sofía. Sofía, ¿cuál de estas palabras designa a una pendiente vertical y abrupta ubicada generalmente en zonas costeras? ¿Acantilado o peñasco? ¿Acantilado? Sí, correcto. Tiago, ¿cuál de estos colores pertenece a la confección tradicional de la bandera nacional del Japón? ¿Rojo o verde? Rojo. Sí, correcto. Catalina, ¿cómo se llaman las rocas que se forman por la solidificación del magma o de la lava? ¿Sedimentarias o igneas? ¿Cómo se llaman las rocas que se forman por la solidificación del magma o de la lava? ¿Sedimentarias o igneas? ¿Sedimentarias? Incorrecto, igneas. Kiara, con las manos en los bolsillos, espera por la pregunta. ¿Cómo se llaman los terrenos pantanosos que suelen llenarse de agua por acción de lluvias o influencia de cursos de agua? ¿Esteros o ismos? ¿Esteros? Sí, correcto, le dice Mariana. Kiara, contesta bien y es luz verde. La pregunta ahora para Juan Manuel, geografía. ¿También te gustaba en el colegio? Más o menos, era el mejor. Decime, ¿cuál de estos volcanes activos de los Estados Unidos se encuentra ubicado en el archipiélago de Hawái? Caldera de Yellowstone o Mauna Loa. Caldera de Yellowstone. Incorrecto, Mauna Loa. La pregunta ahora para Verónica. Verónica, en hidrología, ¿cómo se denomina a los ríos que vierten sus aguas en el cauce de otro río más importante? ¿Efluentes o afluentes? Afluentes. Sí, correcto, contesta bien la pregunta para Irina. Irina, además de China, ¿en el territorio de qué otra nación asiática está asentado el monte Everest, la montaña más alta del mundo? ¿Nepal o Indonesia? Nepal. Nepal. Sí, correcto, correcto. Nepal. La pregunta ahora para Damián. Damián. Además de describir a un tipo de elevación, ¿a qué otra formación natural se refiere la palabra monte? ¿A una planicie de suelo árido o a un bioma cubierto de vegetación? ¿A un bioma cubierto de vegetación? Sí, correcto. Gladys, la abuela, con Tiago. Puede consultar tu abuela con vos. Tiago, hay un programón que no te podés perder. Estoy hablando de ON, el programa de descuentos y beneficios de Acción Energy. Presta atención, además de descuentos en combustibles, lubricantes y tienda, podés llevarte entradas para espectáculos, recitales y los mejores eventos deportivos. Escanea el QR, subite a ON y llévate un 15% de descuento en tu primera carga. ¿La ves buena la de Acción, Tiago? Sí. Gladys. Sí. La pregunta, ¿cuál de estos países de América no tienen en la actualidad acceso directo a ningún mar u océano desde su territorio? ¿Bolivia o Perú? Bolivia. Sí, correcto, correcto. Bolivia. Claudia. Claudia. ¿Cuál de estas zonas geográficas de América es una meseta árida? Ubicada a una altura considerable sobre el nivel del mar. ¿Desierto de Sonora o Puna de Atacama? Una de Atacama. Sí, correcto. Mariana, ¿a qué país pertenecen? El grupo de nueve islas conocidas como Las Azores, que por su belleza natural atraen a miles de turistas anualmente. ¿España o Portugal? España. Incorrecto, Portugal. Tengo para decirles que suben tres. Bueno, en realidad seis. Sofía, Damián, Tiago, Gladys y Eva y Verónica. Arriba. ¿Quién se queda abajo? ¿Quién se queda abajo? Los otros tres suben, pero en todos los escalones alguien queda. Todos ganan los calzados de Adnay, de Hed. Todos ganan. Pero está el premio mayor, Orlando. El avión, la estadía, los parques. Santiago. ¿Qué es? Santiago. Santiago y Irina. Gladys, Tiago. ¿A quién? No. Chiara. Chiara. Bueno. Chiara. Sofía, ¿vos qué decís? Santiago. Suben. Benjamín, sube Chiara. Y sube Catalina. Gracias. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hará fotos del mundo? La pregunta. Chiara, ¿quién es el cantante que posó junto a Luis Fonsi para esta fotografía? ¿Bad Bunny o Manuel Turizo? Manuel Turizo. ¿Cómo? Manuel Turizo. Sí, correcto. Manuel Turizo. Muy bien. Benjamín. Puede consultar. ¿Cuál es la función principal de esta cinta muy utilizada en plomería? ¿Remover sarro o sellar uniones? ¿Sellar uniones? ¿Se la conoce como cinta teflón? ¿Se suelen colocar en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves y llaves de paso? Sí, correcto. Contesta bien. Eva. ¿Cómo se llama esta especie de pájaro típica de América del Sur? Esperá, esperá. ¿Chimango o Tero? ¿Chimango? Son bravísimos. No les gusta que te acerques. Cuidan mucho sus huevos. ¿Estás cerca? Sí. ¿Chimango? Pero a veces vos pensás que te alejás, pero estás cerca del huevo. Ese es el problema. Claro. ¿Y se enojan más? No, Tero. Incorrecto. Incorrecto. Es el Tero. El Tero. Bueno, Sofía, la pregunta para vos. Decime cuál es el nombre de este personaje de la saga de X-Men apodado Cíclope. Gracias. ¿Scott Summers o Remy Levo? Ahí estoy trabajando. Scott Summers. Tu viejo la tiene clara, parece. Sí. Correcto, correcto. Tiago, ¿con qué palabra del idioma francés se llama esta clase de arreglo floral? ¿Chabot o bouquet? ¿Bouquet? Sí, correcto. ¿Bouquet? Claro, el bouquet que llevan las novias cuando van al altar. Catalina, decime qué representa específicamente este símbolo de trascendencia mundial. ¿Una billetera virtual o una criptomoneda? ¿Una criptomoneda? Sí, correcto. Mariana, ahora vos contestás por el viaje a Orlando. ¿Estás más nerviosa que ella o menos? Sí, un poquito, sí, puede ser. Decime cómo se llama esta modalidad de la gimnasia artística femenina. ¿Salto de potro o salto de rana? Salto del potro. Sí, correcto, correcto. El potro es ese instrumento que vemos. Juan Manuel. ¿Cómo se llama este tipo de chaqueta muy utilizada por las fuerzas policiales? ¿Tricota o bomber? Bomber, guío. Incorrecto, tricota. Tricota. Verónica. ¿Cómo se le llama este tipo de medio de transporte que circula actualmente por una ciudad de Alemania? ¿Funicular o monorriel? ¿Monorriel? El funicular es el teleférico. Correcto, monorriel. Monorriel. Damián, ¿en qué ciudad latinoamericana fue tomada esta imagen aérea? ¿Ciudad de México o Montevideo? ¿Ciudad de México? Es el ángel de la independencia, inaugurado en 1910. ¿Cuántos años? De este ángel en la Ciudad de México. Correcto, correcto. Gladys. ¿Cómo se llama el gorro presente en el escudo nacional argentino? ¿Ese es el gorro Pegaso o es el gorro Frigio? El gorro Frigio. Suele representarse en rojo. Y desde la Revolución Francesa es uno de los símbolos de la libertad. Figura en el escudo nacional argentino. Ahí está ese escudo que se encuentra en el patio de Aljibes de la Casa Rosada y presenta el gorro Frigio. Correcto, correcto. Bueno, ¿sabés qué, Claudia? Catalina, si contestan bien, suben. Y si no, empatan con Benjamín y con Eva. Empatan. Abril en DirecTV viene con una oferta única. Suscribite a paquetes desde 2.799 pesos. ¿Y eso cómo suena? ¿Suena bien, Catalina? Sí. Llama al 0810-333-8300. No te pierdas lo que DirecTV tiene para ofrecerte. Abril en DirecTV. Pizarrap Live Tour. Copa con Mebol Sudamericana. La Liga. Aprovecha esta oferta única por 2.799 pesos por tres meses. Suscribite a DirecTV y T-Go. Bueno, Catalina, en realidad, Claudia, la pregunta para vos. ¿Cómo se llamó el modelo de este recordado teléfono móvil? ¿Razor o StarTac? StarTac. Sí, correcto. StarTac, suben. Sofía y Damián, sube Gladys. Y su nieto Tiago, Catalina y Claudia. Y Chiara y su mamá Mariana. Quedaron ellos. Quedó Juan Manuel y Benjamín. Y quedó Verónica y Eva. Catalina, Claudia, decime quién sube. Sube Benja y Juan Pablo. Juan Manuel. Juan Manuel. Chiara, Mariana, ¿quién sube? Eva. Eva y Verónica. Tiago, ¿quién sube? Benjamín y Juan Manuel. Sofía y Damián, si dicen Eva y Verónica, lo charlan entre ustedes y lo definen, porque habría empate. Lo van a charlar y dicen Eva y Verónica o suben a Benjamín y Juan Manuel. Sofía. Eva y Verónica. Uy, lo hablan. Perdón. Auspicia 2.14. Que tiene todo lo que necesitas para hacer la mejor picada. Qué bueno. Jamones, salamines, mortadelas, todo riquísimo. 2.14. Receta de origen son sitak y están buenísimas. ¿Qué esperás? Qué bueno es arrancar comiendo rico. 2.14. Rico de verdad. En este viernes, como reunidos en el recreo, hablan acerca de la decisión que van a tomar. Ahora, alguien gana el viaje a Orlando. Todos ganan. Y no importa el escalón en el que queden. Los calzados de Hedda, Nice. Hasta tú siguen hablando. Si deseas enamorar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja. Pensá en dos corazones de Felford. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford. Para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Cómo lo charlan, lo debaten. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. O sube Eva y Verónica. O sube Benjamín y Juan Manuel. Acaban de superar la máxima marca desde que empezaron los ocho escalones de debate, de buscar consenso. Para ver quién sube, porque eso necesita el juego, las reglas del juego. Para mí también. Es que para mí también. Es que alguien quede en cada escalón. Quieren seguir charlando a una publicidad, ¿seguro? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Pero no es que los estoy apurando, ¿eh? No, no. ¿En serio lo pueden hablar? Tienen tiempo. ¿Seguro lo tienen? Sí. ¿Sí, Tiago? Sí. Bueno, decime por favor. Entonces, Sofía, ¿quién sube? Eva y Verónica. Al escalón, intérpretes, ¿quién va a empezar en este escalón? A cara a música. ¿Levantaste vos, Sofía? Sí. Sí, tan convencida. ¿Levantaste? Mucha suerte. ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué? Iba a levantar yo. Bueno, lo pueden charlar. El que quiere. No, no, no. Si ustedes son de Hablar Lindo. Que empiece Sofía. ¿Sí? ¿Sofía? Sí. Bueno, tu tema. Decime, este tiburón es, ¿está cantado por Ricky Martin y Farruko o Ricky Martin y Maluma? Ricky Martin y Farruko. Sí, correcto. Tiago, intérpretes, música. Bueno, ahí va tu canción. Está escuchando, Tiago. Parece gustarle más a la abuela, a Gladys. Tiago. Si no estás, me muero y no puedo esperar que vuelvas de nuevo. ¿Está cantando Marcela Morelos, Tiago? ¿O está cantando Natalia Oreiro? Natalia Bello. ¿Cómo? Natalia Bello. ¿Se te ocurrió a vos? No, no, no puedo esperar. Necesito tener... Necesito tener... Es que es de consulta y está muy bien, Tiago. La respuesta es correcta. Catalina, tu canción. Para dormir a un elefante. Se necesita un chupete gigante. Se necesita un chupete gigante. Un chupete gigante. Un chupete gigante. Un chupete gigante. Para dormir a un elefante. Se debe cantar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Es que está buena, ¿eh? Para dormir, para dormir a un elefante. Ella es... Si se despierta de noche, sacarla a pasear en noche. O ella es... Si se despierta de madrugada, acomodarte en la almohada. Sí, correcto. Adriana. Y ahora, tu canción. Está sonando héroe. Es Pablo Alborán o Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ah, sí. Correcto. Eva, querías arrancar. Recién te tocó ahora. Bueno, esta es tu canción. ¿Te gustó? O sea, te vino bien no arrancar, parece. ¿Quién es? Oriana Sabatini o Ángela Torres. Ángela Torres. ¿Cómo es que me dijiste? Ángela Torres. Sí, correcto. Bueno, Damián, es tu momento, tu canción. Landa, ayúdame. Te divierte, te gusta. ¡Ah, la sabés, la coreo! ¿Qué va? ¿De un costado y del otro? Claro. ¡Girás muy bien, Damián! A la derecha y a la izquierda. ¡Girás muy bien! ¡Girás muy bien! ¡Girás muy bien! ¿Te gusta cuando baila tu papá, Sofía? ¿Sí? ¡Girás muy bien! ¡Girás muy bien! Bueno, decime, ¿quién interpreta esta canción? ¿Los chacales o Grupo Sombras? Los chacales. ¡Sí, correcto! Gladys. Tu tema. ¿Te gusta, Eva? ¡Girás muy bien! 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 Gladys. Tiago, que puede ayudar. A Eva le gusta la baila. También a Verónica. Esto es... J Balvin o Dani Ocean. Dani Ocean. Dani Ocean. Firme, Tiago. Le avisa a la abuela. Ella repite, casi sin pensar. La respuesta es correcta. ¡Correcta! Claudia. Tu canción. Hay de nuevo otra vez. Te veo venir. Tus ojos me avisan lo que vas a decir. No quiero escuchar lo mismo de ayer. Cuando se te pase volverás a entender. Esto es... Que soy lo que fui. Te sigo a tus pies. Que todo te da. Y que más te da. A Verónica le gusta más esto, ¿eh? Que Dani Ocean. Loca. Que ni la loca. Es que contesta. Nada más fuerte que hacer de tu enredo. Decime. Esto es... Banda veintiunofica. Ajobe puerta vos. Hoy te aseguro que... ¿Banda 21 y Capanga o Banda 21 y La Mosca? Banda 21 y Capanga. Sí, correcto. Mariana, tu tema. Esto que escuchamos, ¿es Sebastián Yatra, Chino y Nacho o es Sebastián Yatra, Mau y Ricky? ¿Sebastián Yatra, Chino y Nacho o Sebastián Yatra, Mau y Ricky? Sebastián Yatra, Mau y Ricky. Sí, correcto. La que les quedó. Si contestan bien, escalón perfecto. Verónica, te toca hablar a vos. Podés consultar con Eva. Si no, se quedan ustedes. No hay que deliberar. Todos ganan los calzados. That's Nice, The Head, claro. Alguien en el viaje a Orlando, Disney, los parques, el avión, la estadía. Verónica, tu canción. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer un buen subterráneo y navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Porque por lo menos... Y el del cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Estamos escuchando a Camilo Sexto o José Luis Perales. José Luis Perales. Cada vez que escucho esto siento que alguien rueda por un barranco o alguien se cae de algún lugar. Algún accidente, algo pasa. Me da miedo cada vez que escucho esto. Dice ella que el que canta esta maravilla es José Luis Perales. El gran José Luis Perales, que va a venir a la Argentina. La respuesta es correcta. ¡El salón perfecto! ¡Excelente! ¡Pregunta de aproximación! ¡Uy, uy, uy! ¿Un número hay consulta? ¿Qué te pasa, Kiara? ¿No das más? ¡Los nervios! Bueno, es que esto es así. ¿Alguien se queda? ¿Un número escorial? Cumple 70 jóvenes años, ofreciendo, como siempre, la mejor relación precio-calidad del mercado en cocinas, termotanques y calefones. No te lo pierdas. Hacemos tan bien como el abuelo. Lo primero que hice cuando vine a ese bendito país de Argentina fue comprarme una cocina de escorial. El abuelo siempre la tuvo clara. Cumplimos 70 jóvenes años. Escorial. Trayectoria y calidad en casa. Preparados, entonces, según el sitio especializado CMTV, esa es la fuente, ¿en qué año del siglo XX Luis Miguel publicó el primer disco de boleros cuyo título fue Romance? Romance. ¿En qué año el hombre Luis Miguel va a entrar? Cantaba este No sé tú. Lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú. Borra de luz. Lanzando. En el. Pero yo quisiera el de pedir. Noventa y uno. El cansancio que me hiciste sentir. Ya le iba muy bien. Con la noche que me diste. Con la noche que me diste. Conquistó todos los corazones. Con estos boleros. Con este romance. No sé tú. Pero yo te he comenzado a extrañar. ¿En qué año se lanzó? En mi alma no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Las calles? ¿Sí? Ah, bueno. Sin testigos. De vuelta. De vuelta. Ponétela en el pecho. ¿Pero qué año pusiste Sofía y Damián? 1990. ¿Qué año pusieron, Tiago? 1995. ¿Qué año, Catalina? 1992. ¿Qué año, Kiara? 1991. ¿Qué año, Eva? 1991. La respuesta es... 1991. Eva, Kiara, Catalina. Y sube Sofía. Señoras, señores. Grandes artistas en este escalón. ¿Quién empieza acá? Ellas cuatro. Ellas cuatro. Eva. Ah, levantaste re alto. Como cuando está lejos el colectivo, para que te vea. Desde allá, Eva, la pregunta para vos. Grandes artistas, Eva. Decime cuál de estos grandes pintores de la historia vivió durante la época conocida como Renacimiento. Joan Miró o Sandro Botticelli. ¿Me repetís las opciones? No. Joan... ¿Cómo? La pregunta, por favor, Guido. ¿Cuál de estos grandes pintores de la historia vivió durante la época conocida como Renacimiento. Joan Miró o Sandro Botticelli. ¿Botticelli? ¿Sí? Sí, correcto. ¿Sofía? ¿Sofía? ¿En el territorio de qué actual país nació el gran compositor, director de orquesta y pianista? Ludwig van Beethoven. ¿Alemania o Países Bajos? Alemania. Sí, correcto. Correcto. La alegría está para hacer el paso de los chacales de nuevo. Damián. ¿Qué pasa, Eva? Necesito ir al baño. Ah, sí, claro. Vayan, vayan, vayan. ¿Vos también? Te acompaña, Verónica. ¿Alguien más quiere ir al baño? Sí, sí, vayan, vayan. Catalina, te hago la... Tiago, ¿vos también? Sí, vayan, vayan. ¿Quiara, vos también? Sí, vayan. Catalina, ¿vos querés ir al baño? Ay, Dios mío. ¿Te hago la pregunta? ¿Segura? Te hago la pregunta, Catalina. Catalina, ¿me dijiste que te gusta comer? Fideos con brócoli. Fideos con brócoli. Eso te gusta. Sí. ¿Pero qué? ¿Es como el plato súper especial? Sí. ¿Tenés amigas, Catalina? Sí. ¿Quién es? Catalina, también. Ah, también, ¿tu amiga es Catalina, Catalina? Sí. Julieta. Sí. Ana. Sí. Paz. Sí. Y Julieta. Y Giana. ¿Y a vos se te ocurrió anotarte acá? Sí. Sí. Una idea tuya. ¿Y siempre pensaste que venías con tu mamá? No. ¿Con quién? Con mi papá. ¿Y tu papá qué dijo? Que sí, pero por tema de trabajo no pudo venir. Ah, labura. Claro. ¿Labura mucho? ¿Lo querés a tu viejo? Sí. Bueno. El escalón es Grandes Artistas. Te quedaste casi sola. Catalina, ¿te hago la pregunta? Y la pregunta para vos es... ¿Quién es el director de cine que realizó la exitosa saga de El Señor de los Anillos? ¿Shea, Shea, Abrams o Peter Jackson? ¿Qué es lo que me parece? Peter Jackson. Peter Jackson, dice Catalina. Santiago está de vuelta. Ahí van viniendo. La respuesta es... Correcta. Contesta bien, Catalina. Ahí van viniendo. Viene Eva. Kiara, rápido. Kiara, perfecto. Justo te toca la pregunta, Kiara. Sí. ¿Estás para la pregunta? ¿Eh, Kiara? ¿Te hago la pregunta? ¿Sí? ¿Segura? Llegó Tiago también. Llegó Gladys. Vuelven todos. ¡Qué flores! ¿Le dan nombre a la serie más famosa de pinturas del artista Vincent Van Gogh? ¿Los girasoles o las camellias? Eh, girasoles. Sí, correcto. Girasoles. Eva y Verónica. La pregunta para vos, Verónica. Decime la música de cuál de estas exitosas obras musicales de teatro fue creada por Andrew Lloyd Webber, considerado uno de los mayores compositores y autores del género. Evita o Chicago. Evita. Sí, correcto. Mi nombre. Damián, ¿qué reconocido arquitecto argentino, exponente del estilo brutalista, diseñó el edificio de la actual Biblioteca Nacional Argentina? ¿César Peli o Clorindo Testa? ¿César Peli? Incorrecto. Clorindo Testa. Clorindo Testa. Claudia, ¿cuál es el nombre del grupo británico de humoristas que sintetizó en clave de humor la idiosincrasia de su sociedad y su tiempo en películas como La Vida de Brian y El Sentido de la Vida? ¿Monty Python o The Who? ¿Monty Python o The Who? Monty Python. The Who es un grupo de rock inglés de la misma época. Correcto, correcto. Mariana, ¿con qué película Marilyn Monroe ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical en 1960? Una Eva y dos Adanes o La Dama de Shangai. La Dama de Shangai. Incorrecto. Una Eva y dos Adanes suben Catalina, Claudia, Eva y Verónica. Ahí están. Entonces, tienen que definir Eva, Eva y Verónica y Catalina y Claudia. Están Damián y Sofía. Y están Mariana y Kiara. Decime Catalina, Claudia, ¿quién sube? Sofía y Damián. Eva, Verónica, si ustedes dicen Sofía y Damián, sube Sofía. Si ustedes dicen Mariana y Kiara, lo charlan. Mariana y Kiara. Ah, bueno, lo hablan. Ah, lo hablan ellas. Yo me sumaba. Y yo sé, es vos, siendo vos. Y yo sé, es tu mejor versión en cada ocasión. Y yo sé, pone de moda tu pelo. Y yo sé, pone de moda tu pelo. ¿Quién sube? Eva, Verónica, lo hablaron. ¿Quién sube? Sofía y Damián. ¿Y Catalina y Claudia? Sofía y Damián. Bueno, suben Sofía y Damián. Entonces, definiciones de la Real Academia Española. Todos ganan sus calzados. That nice, the head. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? ¿Quién empieza? Sofía, Catalina, Eva. ¿Quién va a empezar? Sofía, la definición para vos. Sofía. Cada una de las piezas que, por la presión de los dedos, hacen sonar ciertos instrumentos musicales. Cada una de las piezas que, por la presión de los dedos, hacen sonar ciertos instrumentos musicales. Teclas. Teclas con la presión de los dedos. Sí, correcto. Catalina, imagen, video o texto. Por lo general, distorsionado con fines caricaturescos que se difunde principalmente a través de internet. ¿Meme? Sí, correcto. Eva. Máquina que, montada sobre ruedas y movida de ordinario por vapor, electricidad o motor de combustión interna, arrastra los vagones de un tren. ¿Locomotora? Eva le dice locomotora. La mamá le dice puede ser. Eva me dice locomotora. La respuesta es correcta. No. Damián. Aceite volátil de trementina usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices. Aceite volátil de trementina usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices. Aguarrás. Sí, correcto. Claudia. En los humanos y en otros animales, conducto por donde se expulsa la orina desde la vejiga al exterior. Me repetís, por favor, Guido. En los humanos y en otros animales, conducto por donde se expulsa la orina desde la vejiga al exterior. Me he llegadocker. Guatengua. 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 instrumento óptico que permite por medio de espejos o prismas instalados en un tubo vertical la observación de una zona inaccesible a la visión directa como el de los submarinos telescopio incorrecto periscopio 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 bueno Claudia, Catalina, Damián, Sofía están en la final aplaude Eva aplaude Verónica llegaron a la final y por el viaje a Orlando por el viaje a Disney la primera pregunta es del señor Marcelo Polino buenas noches participantes felicitaciones a ustedes que llegaron a la final y a todo el grupo porque la verdad que son bárbaros aplausos para todos y aplaudan estuvieron todos divinos así que bueno ahora vamos a la pregunta que es de música yo les voy a mostrar un video y ustedes me deben decir que cantante lo protagoniza así que si quieren girar vamos a ver el videoclip como se llama el cantante que protagoniza el videoclip y las opciones son A. Neopistea B. Litquila C. Trueno o D. Roger King en esta instancia nos pueden consultar pregunta es para Catalina y para Sofía tienen que elegir una opción nos puede ayudar la mamá ni tampoco el papá ¿lo tenés Catalina? sí ¿sofía lo tenés? me repetí las opciones sí por supuesto ¿quién protagoniza este videoclip? las opciones son A. Neopistea B. Litquila C. Trueno o D. Roger King Sofía que elige Catalina lo tiene ¿sí? ten vuelta a ver contestan distinto primero tenemos la opción C que es Trueno y la opción de Catalina que es la de Roger King hay una correcta bueno una luz verde en este caso o para Sofía o para Catalina y la otra va a tener que empatar la respuesta correcta es la de Roger King bien excelente Catalina necesita empatar Sofía por el viaje a Disney y se define todos ganan sus calzados todos todos pero claro acá el viaje a Orlando tus axilas merecen más que solo protección por eso cuídalas con Dab Dab brinda 72 horas de protección con un cuarto de crema aumentante y vitamina E probá Dab y sentí la diferencia desde el primer uso todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas la pregunta entonces muchísimas gracias Dab es de deportes Ángela Lerena felicitaciones hermosas por estar acá por llegar hasta este escalón así que va la pregunta en realidad es de deportes pero les voy a hablar de un youtuber si quieren las invito a darse vuelta y se van a dar cuenta un youtuber y twitcher pero claro es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos de nuestro país lo que pasa es que ahora desde que se retiró se dedica a ser una figura de twitch y youtube y yo les voy a preguntar ¿cómo se llama este ex futbolista argentino? el nombre de pila ahí está el nombre de pila de este youtuber de este twitcher que también es un gran gran ex futbolista crack de todos los tiempos entre los mejores de la historia de nuestro país ¿cómo es el nombre de pila? hace a veces algunos algunas apariciones con su hijo Benjamín que juega en las inferiores de Tigre bueno me parece que lo conocen las dos ¿cuál es el nombre de pila de este hombre de este ex jugador? A. Gastón B. Alejandro C. Diego o D. Sergio A. Gastón B. Alejandro C. Diego o de Sergio ¿quién es? Catalina si lo tenés necesita empatar Sofía ¿vos Sofía lo tenés? bueno mucha suerte para las dos den vuelta las dos contestan lo mismo este hombre por supuesto es el Kun Agüero y su nombre como acertaron las dos es Sergio muy bien excelente llega la pregunta de Pampita ¿sabías que tu vida es mucho más fácil con los electrodomésticos Smart Life? si te falló el DJ no hay problema Smartiala con tus parlantes Bluetooth Haceme caso con Smart Life Smartiala Smart Life enciende emociones la pregunta Carolina Pampita Arduain hola Sofía hola Catalina bueno la mejor de las suertes para las dos felicitaciones por llegar hasta acá y gracias a todos porque la verdad traspasan la emoción de cada uno cuando aciertan cuando no aciertan cuando bueno quedan en el escalón nos vamos todos conmovidos con todos ustedes que son tan transparentes así que gracias por la experiencia bueno vamos la moda les gusta si les gusta bueno vamos a ver si aciertan esta pregunta ¿cuál de estos nombres pertenece a un tipo de prenda de vestir típica de Japón cuyo uso tradicional tiene centenares de años la opción A Gamulan la opción B Jersey opción C Jumper opción D Kimono Catalina ¿lo tenés? si Sofía si den vuelta las dos ponen la opción D Kimono esta prenda es el vestido típico de actos solemnes como las bodas forma parte de la cultura tradicional como la ceremonia del té o la danza japonesa y la respuesta de las dos es correcta luces verdes llega ahora la reconocida periodista y conductora de radio y televisión Débora Plager les falta todavía un poquito ustedes para ir a votar no tanto ¿qué edad tienen cada una? 12 12 y 11 bueno les falta un poco todavía un par de añitos hasta los 16 pero bueno igual habrán escuchado en sus casas hablar de que este año hay elecciones que vamos a elegir presidente la pregunta tiene una pequeña trampita porque este año va a haber dos o tres elecciones para presidente porque primero va a haber una que se llama primaria o elección paso después la elección general y si es necesario y nadie sale ganador en la general la segunda vuelta o el balotage pero la pregunta específicamente es la fecha de las elecciones generales no de la primaria no de la paso y no del balotage sino de la elección general la que vale digamos la primera que vale que es la elección general no la elección primaria ¿en qué mes? la pregunta es que ustedes digan en qué mes se va a realizar la elección general para votar presidente y vice en este año 2023 les doy las opciones la A es julio la B es septiembre la C es octubre y la D es diciembre Catalina Sofía no van a votar pero posiblemente acompañen y es tan lindo ese día para ir con la familia ¿lo tienen? sí den vuelta bueno las dos contestaron la misma respuesta primero va a haber una elección en el mes de agosto que es la elección paso después si hay balotage va a ser en noviembre y la respuesta correcta la elección general va a ser en el mes de octubre que es la elección bien excelente llega nuestra invitada desde el 29 de abril se presenta en el Teatro Avenida con coplas arzuelas y mucho amor en el Teatro Avenida ella es Graciela Pal hola primero quiero decirles a todos que sufrí y disfruté con cada uno de ustedes que son unos valientes y que me encantó venir al programa gracias atención en qué país se desarrolla la historia de la película de Disney Encanto les doy opciones la opción A Uruguay la opción B Colombia la opción C China y la opción D Francia ¿quieren que les repita? sí ¿no? ¿entendieron todos? ¿le puedes repetir las opciones? te repito cómo no la opción A Uruguay la opción B Colombia la opción C China y la opción D Francia ¿nos pueden ayudar los papás? ni Claudia ni Damián son ellas mínima diferencia a favor de Catalina den vuelta las dos ponen B bueno las dos ponen B o sea las dos ponen lo mismo y yo tengo que decirles que es la correcta bien excelente luces verdes en la pregunta de Graciela Paz nuestra invitada ahora pasan las opciones y puede haber consultas los papás sí le pueden consultar a ellas a Sofía y Catalina si tuviste varicela y tenés más de 50 años podés desarrollar herpes zoster conoce más sobre esta enfermedad en HablemosDeZoster.com mirá como fuego recorriendo los nervios así describen las personas el herpes zoster todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zoster en su cuerpo si tenés 50 años o más consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zoster la pregunta ahora Marcelo Polino qué nervios qué presión para los padres vine hace poquitos meses está divino les quiero meter presión a los padres así que contesten bien por favor bueno vamos a la pregunta ustedes deberán decirme cuál de estas actrices de Estados Unidos de ascendencia latina tuvo una participación en la saga Rápidos y Furiosos en el papel de Mónica Fuentes las opciones son A. Bela Zorn B. Jessica Alba C. Zoe Saldaña o D. Eva Méndez No estoy segura pero bueno Claudia ¿lo tenés? Damián Sí Den vuelta ¿Dónde están distinto? Están distinto Claudia dice opción B Jessica Alba Camil dice la opción de Eva Méndez hay una correcta bueno será que empató Damián y Sofía o Claudia y Catalina dos luces verdes de distancia el viaje a Orlando el avión el hotel los parques Marcelo Polino ¿la correcta cuál es? la correcta es la de Eva Méndez Sofía y Damián empatan están iguales iguales llega Deportes en este momento la pregunta Ángela Lerena ay bueno es de básquet ¿cómo venimos? Mazo dice Damián Claudia dice Mazo bueno están iguales entonces los invito a ver unas imágenes vamos a recordar este equipo de San Antonio Spurs jugaba nuestro Manu Ginobili el grosso de Manu y este era uno de sus compañeros con los que más años jugó Tony Parker francés y van a ver que estas anotaciones son todas muy parecidas porque él tiene una marca registrada para definir qué es esta jugada de la cual les voy a preguntar el nombre ¿cómo se llama la jugada de lanzar el balón con un arco bien alto para que no pueda llegar ningún defensor ¿ven? un arco bien alto un arco que dibuja la pelota antes de meterse en el cesto bien redondito y alto es el sello de Tony Parker este tipo de jugada y tiene un nombre en básquet todas igualitas bien arriba entra llovida para que ningún defensor la pueda alcanzar ¿cómo se llama esta jugada? ¿se llama A la serpiente? ¿se llama B el gancho? ¿se llama C la flotadora? ¿o D la calecita? ¿qué dicen? ¿qué les parece? sí, Damián sí, Claudia den vuelta Claudia y Damián ¿nunca pensaron que iban a contestar de básquet por un viaje a Disney? no los dos contestan lo mismo con ayuda de las chicas contestan que esta jugada se llama la flotadora y así se llama efectivamente muy bien excelente Claudia sonríe también Catalina Damián y Sofía están iguales iguales llega la pregunta de Pampita y las nuevas zapatillas de Indoor Head apta para todos los deportes diseñadas para todos los atletas que buscan alcanzar su máximo rendimiento nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno aprovecha las nuevas zapatillas Indoor a 21.499 pesos supera tus límites con las nuevas zapas de Head conseguilas en las mejores casas de deportes de todo el país la pregunta entonces ella Carolina Arduain bueno ¿tienen redes sociales Catalina? Sofía ¿tienen? sí vieron que se viraliza todo hoy en TikTok bueno los memes como que la información está muy al alcance de la mano esta información a mí me llevó por mis hijos ellos rápidamente saben todo lo que pasa con Messi así que ahí se las tiro a ver si la tienen si estos días estuvieron viendo redes yo creo que que la conocen ¿en qué lugar se realizó la nueva campaña de Louis Vuitton donde participó Leo Messi? ¿les doy las opciones? opción A en un aeropuerto opción B en un crucero opción C en la Torre Itfell opción D en la terraza de un hotel lujoso ¿la viste? ¿la viste? ¿la viste? Claudia y Catalina eligieron lo tienen ¿la viste? ¿la viste? repetí por favor opción A en un aeropuerto opción B en un crucero opción C en la Torre Itfell opción D en la terraza de un hotel lujoso ¿sí? mucha suerte den vuelta contestan distinto contestan distinto Claudia pone en la terraza de un hotel lujoso Damián pone en la Torre Itfell el ícono del fútbol el ícono del fútbol que es la nueva cara de esta campaña posó con una línea de valijas la respuesta correcta es en un aeropuerto nada el aliento para ellos llega la pregunta ahora de Débora Plager bueno ahí va la pregunta ¿sí? para los cuatro ustedes saben que en el mes de abril llegaron seis familias a una base en la Antártida y yo les voy a preguntar ¿cuál es el nombre de esa base? ¿sí? les voy a dar opciones respecto de esta base de la Antártida en donde han llegado estas seis familias argentinas que se van a quedar allí durante todo un año ¿sí? para afirmar nuestra soberanía la opción A es base Esperanza la opción B es base San Martín la opción C es base Melchior y la opción D es base Decepción Decepción ¿sí? ¿necesitan que les repita? me avisan las opciones por favor sí la opción A base Esperanza la opción B base San Martín la opción C base Melchior y la opción D base Decepción Decepción no creo San Martín no creo si no sería San Martín de los Andes por el viaje a Disney el avión el hotel Parques ¿sí? ¿Damián? Sí lo tienen ¿Claudia? bueno mucha suerte des vuelta no ponen A los dos contestan lo mismo los dos dan la opción A esta base fue inaugurada en 1952 para afirmar la soberanía argentina sobre este territorio se llama base Esperanza y la respuesta correcta es la A excelente verdadera fiesta de 15 para vivirla regalale a tu hija el mágico viaje de One Five olvidate del estrés de organizar una fiesta la solución es regalarle un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami todo súper completo con entras a los parques con fiestas y recitales exclusivos en la última pregunta del curado un regalo de los 15 para toda la vida el verdadero regalo de los 15 años está en One Five reservalo ya totalmente en cuotas y en pesos consulta ahora mismo en onefive.com.ar mira pensando en la fiesta de 15 de tu hija no lo dudes regalale One Five un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en triple www.onefive.com.ar la pregunta nuestra invita última pregunta del jurado y si empatan aproximación el viaje a Disney y el aliento para ellas el aplauso Simón aplauden Ramiro Santiago Irina Benjamín Juan Manuel Tiago Gladys Tiara Mariana Eva Verónica la pregunta Graciela Pal buena suerte muchas suertes ¿cuál de estas actrices interpreta a Carla Flores? hija del personaje de Guillermo Franchela en la comedia argentina Granizo de poquito opción A Vanessa González opción B Eva de Dominici opción C Malena Solda y opción D Romina Fernández pregunta de Graciela Pal ¿me repetirí las opciones por favor? ¿las opciones? sí por favor la A Vanessa González la B Eva de Dominici la C Malena Solda y la D Romina Fernández ¿lo tenés Damián? sí ¿Claudia? bueno mucha suerte si uno contesta bien el otro no tienen el viaje a Orlando en este viernes el avión la estadía parque den vuelta contestan distinto resulta que Damián pone la opción B Eva de Dominici y que Claudia pone la opción C Malena Solda bueno si es la C ganaron Catalina y Claudia un viaje a Disney lo tienen el viaje a Disney para ustedes y si es la B Sofía y Damián tienen el viaje a Disney a Orlando si es la A empate y aproximación si es la D empate y aproximación va a decir Graciela Pal la respuesta correcta y sabemos que pasó la respuesta correcta es la D la D empataron todo no pararon de empatar el aplauso se ríe Eva todo empatado todo empatado van a tener que decidir quien hace la pregunta de aproximación quien querés Catalina y Claudia quien hace la pregunta Ángela ¿Cómo? Ángela Ángela Lerena y ustedes quien quieren si no se ponen de acuerdo no quieren charlar es que quieren piensenlo les presentamos las zapatillas deportivas Ohio de Atnais con su suela alta resistencia su tejido transpirable y su diseño moderno estas zapatillas te van a acompañar en cada desafío conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deporte de todo el país nos adherimos al programa precios justos del gobierno aprovechá las nuevas zapatillas a 12.999 pesos si usás Atnais estás a la moda Atnais me gusta como le quedan las Atnais con todo lo que tú quieras van Atnais en la calle o en la escuela siempre Atnais 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 ¿Cuántos goles convirtió Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 considerando solamente los 90 minutos de juego de los 7 partidos que disputó? En los 90 minutos regulares de los 7 partidos que disputó ¿Cuántos goles convirtió Argentina en el Mundial? No se considera ni el tiempo suplementario ni las definiciones por penal Solo en 90 minutos Está contando Damián con los dedos ¿Qué está hablando? Una pregunta ¿Los goles que nos anularon valen o no? Anulados no valen Los que fueron después de los 90 en el tiempo adicionado tampoco valen Y los goles de penal como el que yo decía de Montiel tampoco valen Qué difícil Qué difícil Hay que hacer memoria Estábamos todos re nerviosos Encima nadie estaba contando mucho No se cuentan los penales por definición Todo lo que haya pasado en los 90 minutos sí Por supuesto Penales de desempate no Tiempo extra de desempate tampoco ¿Está claro? No sé quién se acuerda Así Es difícil Pero bueno ¿Damián lo tenés? Sí, Sofía Están hablando Catalina y Claudia El viaje a Orlando Hay un número de goles Entonces Dentro de los 90 Sin las adiciones Los tiempos Suplementarios Tampoco las definiciones por penales La pregunta de Ángela Deportiva Ángela Lerena Lo tenés Damián y Sofía Lo tenés Claudia y Catalina Mucha suerte Mucha, mucha suerte Y muchas gracias A todos Ten vuelta ¿Cuánto pusiste Damián? 14 ¿Cuánto pusiste Claudia? 12 Catalina y Claudia 12 Damián y Sofía 14 Va a decir Ángela Lerena El número Y sabemos Si Claudia y Catalina Tienen el viaje a Disney O si lo tienen Damián Y Sofía El número de goles es 14 ¡Damián! ¡Sofía! ¡Exacto! ¡Exacto! Y ahí está La familia ¡El viaje a Disney Y a Orlando! ¡Fuerte el aplauso Para la mano Ancelo Molino Ángela Lerena Carolina Pampita Arduaí Débora Placker Muchísimas gracias Y Graciela Pal Se van a Disney Todos ganan sus calzados ¡Chau! ¡Buen fin de semana! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!